México, Honduras, todos sean bienvenidos con mucho cariño para todos ustedes los guatemaltecos el mundo me dice chapín, me paseo por sus departamentos sin problemas porque ahí nací hermosos son todos sus paisajes como sus hembras por Dios que sí para aquellos que no nos conocen de mi tierra yo les voy a hablar Puntiapa, Chiquimura y Zacapa, Santa Rosa, Calapa y Zaval, Huehuetenango también San Marcos y la bella vaca Verapá Una cosa que es muy importante ahora mismo les voy a contar 26 idiomas en mi patria por ahora se escuchan hablar y la música de mi marimba me orgullece al oírla sonar Arriba, Guatemala ¿Dónde están estos aplausos? Como que nosotros los artistas es lo más hermoso que nos llevamos de ustedes Sus aplausos son algo que se queda para siempre en nuestros corazones Muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde están estos aplausos? ¿Dónde están estos aplausos? ¿Dónde están estos aplausos? Guatemala Guatemala, eterna primavera Eres bella como mi Quetzal ¡Vamos! 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 Respiro cantando estos versos, pa' mi patria que es inigual. Corro al dedo de mi padre, corre la sangre tan bien como a mí. Sangre del indio que calla, que llora y que ama y que sabe sufrir. El indio aquel que mi madre amó porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi padre y que yo he heredado un ser indio como él. Entre espinas y copales crecieron mis padres y ahí nací yo. Y entre las sierras mi padre soñaba con darme una vida mejor. Así es como todo tu canal dando juguetas a los niños. Ok, vamos, tenemos que ir y vamos a ir. Vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No adiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. La piel de bronce que tengo es herencia de mi padre. Y este corazón tan noble, este me lo dio mi madre. Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre. Y gracias a Dios que me hicieron a un indio, a un indio como a mi madre. Mis hermanos también llevan la sangre del indio como llevo yo. Todo por darme lo que ya más tarde la vida me dio. Yo no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. Tu ambición o tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Bueno, ahí quedó para el viejo. Aquellos que se sienten orgullosos de su padre, así que ya saben. Ahí traemos, gracias a Dios, dos yis a la venta. Primer volumen y segundo volumen. Esta canción es el primer volumen. Compadre, el último beso, algo que escribí para toda la raza indocumentada como yo, compadre. Parece que no está migración por aquí, así que podemos hablar libremente. Salí, lágrimas rogaban por su mezcla y muy tristemente le di por ella a mí, que le di un abrazo y me apretó muy fuerte. Y pensó en la noche y a ella me dio, hijo de mi vida, te deseo suerte. Fue el último que mi madre dijo, y hubo la media vuelta y escuché un soñoso. Y en el palacio mi alma me partió. Nada mal le dije a mi padre, querido. Muy de serio quiero, lo prometo, te regresaré. Nada mal me voy por unos cuantos años. Tú estás allá en el cielo. Hoy con esta canción, perdón, te pido. Por la maldita pobreza, no pude estar ahí contigo. Que te vaya bien, me digo a mí, mi padre. Que Dios te bendiga, que alumbre tu mente. Que realices pronto tu sueño anhelado. Pa' tenerte entre nosotros nuevamente. Que tu madre y yo siempre estaremos juntos. Pidiendo que el cielo te pronto regreses. Fueron los años más tristes de mi vida. Pues estando lejos mi madre murió. Ahora que regreso ya no hago lo mismo. Pues mi viejasito muy triste quedó. Y yo me recuerdo del último beso. Que puedes pedirme mi madre me dio. Bueno, hay que ver otra canción original de su amigo y servidor. El Lobo del Corredo esta tarde. Y seguimos disfrutando de este evento maravilloso. Agradeciendo al compa Alcón ahí que estaba pendiente del Lobo. Por la invitación, muchas gracias. Y seguimos otra canción original más. Y nos vamos ya después a conocer algo más diferente. Otra canción de su servidor. Véngala. Llegué borracho a la casa. Mi madre te dijo así. Hijo de mi corazón. Al principio dije. Que es que ya te viniera la nieve. El venero. ¡Vámonos! Ir a ver a la virgen y luego el cazar no serían lo primero. Ya te fueron las mías. Al final, ya te atrevo los rayos. Y los pies son las mías de este rango. Ya te fueron las mías de este rango. Y llegaron las flores de la rango. Y yo lo he llevado a los machos. Y mi amor color me lo cayó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí están! Las niebes se nervan el estilo Chavino Sánchez. Se partan de su servidor de Nuevo del Corrido. ¡Vámonos! 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 Tenemos dos, tres, cuatro kilitas a la venta. Tienes que siquiera quedar de un recuerdo. Y hasta no verte chiquitito. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 y seguimos siendo amigos desde hace como 20 años el Belgrado y Roles y este es un placer haberlo conocido ¡Gracias! 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 ¿Qué ha venido Guatemala? una mujer perdieron mi brazo toda mi vida se PUEDEN ¡Gracias! 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 Ya sé, Dios que me hiciste Son mi consuelo Son mi consuelo Bueno, ya casi con otra nos despedimos Así que les agradezco sus aplausos Como que se me durmieron, se me quedaron callados No sé qué pasó, pero bueno, seguimos nosotros Divirtiéndonos para que ustedes se sientan también ¡Videa Guatemala! ¡Vale! ¡Vale con esta querida compadre! Lo siento mucho, pero es que vine solito Se me quedó la manada, compadre No tengan miedo, siéntense Ya no se despiden con esta, no tengan miedo Que después viene el tigre Bueno, el tigre, los primos Algo así, por ahí anda, la tío Bueno, en total, no tengo muy bien La orientación que enviarle después Y dice Con esta me despido También dice que me lleve ¡Diablo, compadre! Saluda a la raza que está creciendo Por ahí escondida, viejo, que ya me repito Pero te encontré ¡Venga! 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 ¡Hola! Si te perdonó pa' hacer y te mantigo quedado, mejor tú sigues feliz y a ti te crees que llevo el diablo. Y sin regreso con tus mentiras, chiquitito, el mejor que sigas tu camino, venga. Muchas gracias por compartir. ¡Muchas cantinas, muchas cantinas, recorre arriba abajo! ¡Muchas cantinas, muchas cantinas! ¡Muchas cantinas! Y así te veía el diablo Bueno, la mesa nos despedimos y nos vemos en el próximo año. ¡Muchas gracias a todos y a todos y nos vemos! ¡Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo año! Gracias por ver el video.